¿No sabes cómo eliminar los archivos de Telegram? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo eliminar archivos de Telegram en iPhone. Para ello vamos a dirigirnos entonces a la aplicación. Una vez aquí, por ejemplo, yo vine a los mensajes guardados. Mira, por ejemplo, si deseas eliminar una foto simplemente la vamos a presionar y aquí pues ya nos sale la opción en donde dice eliminar. Y aquí dice eliminar mensaje. Ahora, si deseas eliminar archivos como tal, vamos a dirigirnos acá en la parte superior donde dice mensajes guardados y ahora pues nos va a aparecer las opciones de media, archivos, música, voz, etc. Vamos a archivos. Entonces aquí nosotros ya vamos a seleccionar el archivo que deseamos eliminar como tal. Por ejemplo, vamos a dirigirnos a este. Entonces vamos a presionarlo y ya nos salen opciones como mostrar en chat, reenviar y eliminar. Entonces vamos a dar un clic en eliminar el mensaje y listo. Eso sería básicamente todo, amiguitos. Así de fácil y sencillo vamos a poder eliminar archivos de la aplicación de Telegram. Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!